¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos en Lego, el Hobbit, otro capítulo más. Hacía tiempo que no subía el Lego solo por hacer el clip. Porque es que tengo tantas series en el canal que ya no sé ni qué cojones grabar. Pero bueno, tenía ganas de jugar otra vez, así que estamos otra vez aquí. Y bueno, vamos a seguir a ver con la aventura, a ver por dónde tenemos que ir. Es que no me acuerdo, no me acuerdo, tío. Hacía mucho tiempo ya que no grababa. A ver, por aquí. Es que me marca por aquí. Vale, a ver. Mientras atravesaban el bosque, se cernió sobre la compañía un presentimiento. No estaban solos. ¿Les había seguido algo desde el reino de los trasgos? ¿O se trataba quizá de otra amenaza aún mayor? No se sabe. No se va a comer. Joder, pues. Eso es así de chapa a todos. Los cacos. ¡Curidum! ¡Ramsil, si es Roma! ¡Corre! Vale, no tienen problemas. Huimos del fuego. Y caemos en las brasas. ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! Vale, tenemos que movernos. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que choco! ¡Vale! ¡Tanto corren, tío! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Que lo cojo! ¡Ah! ¡Lo he cogido! ¡Menos mal! ¡Qué mal lo he cogido! Vale. ¡Trepado los árboles! ¡Trepado! ¡Vamos! ¡Trepa, Bilbo! ¡Trepa! Vale, a ver. Vamos a cogernos a... a otro mejor. Ahí viene el martillo, mola más. A ver, vamos a coger materiales también. ¡Ah! ¡Gandalf! ¡Gandalf! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Gandalf? ¿Gandalf? ¡Eh! 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 ¡Tío! ¡Eh! ¿Por qué me atacarais, bicho? Ya ve la puerta, tío. Bueno, ya hay para grabar. Vamos a grabar. Ya que estamos. A ver, ahora ve. Eh... Eh... Continuar. ¿Ahora qué hay? ¿Qué hay aquí? Está aquí para construir, ¿no? ¡Que le dejes a mi amigo o bicho! Vale. No sé qué hará esto, pero algo hará. Vale. Aquí un cojón. Vamos a coger a este. Venga. Pues sí, pues sí. Hay ganas de jugar, eh. Hay ganas de jugar. Hay ganas de jugar. Muchas ganas. Vale. ¿Esto qué es? Eh... Usa... El mallar... Como el que tiene... Eh... Para el lachete, esos ganchos... Vale. Vale. El mallar. Está aquí. A la X. A ver, a la Y. Vale. Eh, eh. Voy a coger eso. Mira las arañas. Ya nos están esperando las putas arañas. Eh, eh. Qué pesados, tío. Los guardos estos arquerosos. Vale. Esto no puedo disparar ahí, ¿no? A ver. O sea, no puedo con el mallar aquí, ¿no? Necesitamos un arquero. A ver. Vamos a romper todo lo que podamos aquí. Ahí. ¿Cómo subo ya de arriba? Vale. Ahí hay... Una arañita de esas. A ver. ¿Puedes darle, por favor? ¿Puedes darle, por favor? ¿Puedes darle, por favor? No puedo... a ver. ¿No puede coger el arco? No. O sea, el chicha ya es. Vale. Me deja rompendo, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a seguir. A ver. A ver qué hay por aquí. Vale. No sé qué tengo que hacer aquí. ¿Y esto? Bueno, tendremos que ir rompiendo cosas. Algo notarán. ¿Esto qué es? No sé. No entiendo. No entiendo qué es. Es que no se ve bien. Ah, mira. Aquí hay algo. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a dar aquí. Ah, no. Pues no. A la X. A la B, por favor. A la X. Vale. Venga, Vilbo. Trepa. Venga, Vilbo. Trepa. Venga, Vilbo. Trepa. Venga, Vilbo. Como eres más pequeñito. A la X. Venga, Vilbo. Vale. Que se caiga. Venga, se caiga, se caiga. Vale, ahora tenemos estos. A la ahí Vale, ¿ahora qué? ¡Ah, las piñas! ¿Pero quién soy yo? Vale, ahí Vale, nos falta un trasgo de estas Ahí Cuéatela con una ¿Aquí abajo hay uno? ¡Ala, hermano! ¡Ya está! ¡Joder, vienen más, coño! Vale, venga, lanzaron ahí otro aquí, aquí hay dos Vale, nos faltan dos Ahí hay uno Uno, uno nos falta Adiós ¡Azók! ¡Azók! ¡Pura aquí, perís! Vale, tenemos que vener a... ¡Azók! 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 ¡Ven aquí! ¡Ala, eh! ¡Toma, capitana! ¡Toma, capitana! ¡Toma, capitana! ¡Vamos! ¡Fuerte esto! ¡Toma, capitana! ¡Toma! ¡Aial! le doy ahora, ahora, ala, ala remátalo está allá arriba parece que vamos a construir algo aquí para subir hacia arriba vamos a mirar bien a ver si hay alguna cosa está bien a la B, coño pero remátalo a la X buena a la X a la B vale, otra vez se ha subido a la X 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 aguila ¡Vamos! 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 ¡Puedo andar a 4! ¡Ah! ¡No! ¡No hay igual a 4! ¡No hay igual a 4! ¡Vamos! No, me queda uno Vale, cinco más Ahora Joder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues bueno chicos, aquí con las águilas Lo dejamos aquí Y ya continuaremos en el siguiente capítulo Como mola, ha molado este capítulo Y bueno, le dais a like, favoritos, comentáis Y ala, hasta luego Tú No te dije que serías un estorbo En mi vida he estado más equivocado Eso es lo que creo que es Eremor Yo creo que ya ha pasado lo peor No te dije que serías un estorbo ¿Os importa si me uno? Este no es un encuentro casual, ¿verdad, Gandalf? No, no lo es. La montaña solitaria me preocupa, Thorin. Ese dragón se apropió de ella hace mucho. Tarde o temprano, unas mentes más oscuras pondrán la mirada en Eregor. Volver a tomar Eregor. Convoca a los ejércitos enanos. La piedra del arca. Es lo único que los unirá. ¿Y si yo te ayudara a recuperarla? La joya está al otro lado del mundo, sepultada bajo las patas de un dragón escupefuego. Por eso que vamos a necesitar un saqueador. ¿Está cerca la manada? No, demasiado. ¿Qué ha pasado lo peor? Bueno, pues no le queda nada. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Joder, vaya presentación más rara. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir, que tenemos que ir a la montaña de Eregor. Tengo, y estoy un poquito jodidillo con la garganta, ¿eso por qué? Habré dormido con el culo al aire. ¿Esto qué es? Ahora puedes usar las águilas para volver rápidamente a la zona... Vale. Ah. A ver, la estatua de las águilas para... Mapa... Vale. Ah, mira, mola. Bueno, pero de momento no las tenemos que usar, ¿no? Vale. Tenemos que seguir. Ah, pues sí. Seguramente sí que las tenemos que usar. Pero a mí no me hace falta, ¿no? Me tiro. Vale, vamos a coger las águilas. Yo creo que es mejor idea, ¿no? No, espérate. Es que me marca por abajo. Espérate, espérate. Para el producto. Vale, no es por aquí. No necesito las águilas. ¡Qué marea de cámara! Es que se gira la cámara, tío, y me mareo. Vale, ahora sí. Venga, vamos a seguir. Pues sí, tenemos que ir a ver al Dragon CT. ¿Y este? ¡Hola! 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 Tío, me convenció un Hobbit. ¡Qué asco de pavo! Vale, vamos a seguir. Vamos para... Erebon. El dragón que nos está esperando allí. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Ah, un topo. A ver, vamos a darle. Ah, que es como un fuego. Vale. Bueno, ya que estamos aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí. Corre, 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 corre. Cuatro, tengo que darle diez veces. Cinco. Corre, 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 corre. Seis. Es que va muy lento, tío, para salir. No, no me da tiempo. Pues nada, paso de ellos. Vamos a la historia, anda. Es que me enrollo con todo, joder. Mientras proseguían su camino, los enanos no podían evitar sentir que alguien les observaba. Y esta vez no era solo Azog y su grupo de huargos. Debían encontrar un lugar a salvo para pasar la noche. Gandalf conocía un sitio no lejos de allí, pero lo habitaba un ser poco amigable. ¡Selos! ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Selos! ¿Los huergos nos han detectado? Aún no. Intento deciros que hay algo más ahí fuera. Hay una casa. No muy lejos, donde podríamos buscar refugio. ¿La casa de quién? ¿Amigo o enemigo? ¿Nos ayudará o nos matará? ¿Tenemos elección? No. No sé, ya se me ha pegado. No sé ya más, ¿pa' qué no me ha pegado? Bueno, ahora lo dirán. Es que no me acuerdo. Bueno, estoy comiendo todas las paredes. Vale, mira, lo he cogido de bollo. Como correros. Vale. ¿Cómo coño apareció por ahí? Vale. Y mi tronco. Mira, he cogido otra. Perfecto, mira, dos en un mapa. ¿Cómo era? ¡Abrir la puerta! ¡Rápido! Hostia, putas abejas. Corre bien el bicho. Un pan, qué rico. Cómbelo, venga. Vale, ¿dónde está el avis? Espero estar ahí. Vale, ¿dónde está la llave? Miradad. ¿Dónde está la cabronceta? Ah, por allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave? Hostia. Qué cabrona. Bueno, no voy a conseguir la llave. Va a ser fácil. Me ha tonado muy complicado. Vale, yo ahora quiero a este. Venga, vamos a mojar la... A la X. Hostia, sale una abeja azul. Ah no, mira, está cambiando de color. Vale. Vale, me está yendo... Despacete, ¿eh? A ver. Vale, chicos. Estoy aquí otra vez. Se me ha parado el juego, no sé por qué. Por eso se me regalan. Está maldado. Pero bueno, ya estamos aquí. He tenido que volver otra vez a hacer fuego. Bueno, no, 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 nada importante. Bueno, vamos a seguir con la... Con el bichito este. Dios mío, me está costando de cogerlo, ¿eh? Me está costando la vida. Vale, está ahí. Vamos a mirar. A ver, ¿cómo cojo eso? Ah, vale. Venga. No, tú no. Tú tampoco. Va, ahí. Alá. Joder, para coger una llave. ¿Qué? Aquí hay algo para construir. ¿No? Sí, aquí, aquí. Yo escuchaba ruidos de construcción. Vale, a ver qué es eso. Necesitamos al gordito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Venga, ponte aquí. Vamos a hablar de comer. Qué bueno. Qué pide. Zanahoria. Venga, fan. Qué pescado. A ver, vamos a coger a Bilbo, que es más, pesa menos. Qué bueno, tío, que este puto juego es la hostia. Vale. Mira, ahí hay pollitos. Vamos a matarlos. Aquí hay más. Vale, ya tenemos la llave ahí. Mira, cógela. ¡Ole, por fin! A ver. Vamos, pues ya. A la vez, mételo.